En donde nace la historia de México, justo en el Zócalo, ¿cómo se siente? Bueno, pues yo creo que festejar a los mariachis, que es una de nuestras tradiciones más importantes en el Zócalo, en la Ciudad de México, además en vísperas de conmemorar 100 años de nuestra Constitución, esta Constitución de 1917, que selló los derechos agrarios, los derechos campesinos, los derechos de los trabajadores y además también en vísperas de promulgar la Constitución del 2017, la Constitución de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, incluso con mucha convicción, con mucha congruencia, y además en este momento, festejar nuestra música popular como es el mariachi, en un momento que necesitamos recordarnos como mexicanos, querernos como mexicanos, para enfrentar una situación difícil con nuestro país vecino, apoyarnos, solidarizarnos con nosotros y nuestras tradiciones, pues es un momento muy especial, es un momento muy importante. Licenciada, ya que salió el tema, ¿qué es lo más rescatable de la Constitución de la Ciudad de México? Yo creo que todo, sobre todo, generamos a la Ciudad de México, es autónoma, toma sus propias decisiones, reconoce su diversidad, reconoce a sus alcaldías, reconoce que sus alcaldías son diversas y plurales, y va a tener consejos plurales de toma de decisiones, derechos como los derechos a reconocer que los animales son seres sintientes, el derecho a la, bueno, ya no va a haber fuero, el rechazo al fuero, el derecho a la diversidad sexual, a los derechos de la diversidad sexual, el reconocimiento a la igualdad y el derecho a decidir de las mujeres, pues creo que todas estas nuevas libertades que se ganaron en los últimos 30 años, están plasmadas en esta Constitución.